Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar anhelos de caricia, de besos y ternura de todas las dulzuras que sabían brindar aquellos ojos verdes serenos como un lago en cuyas quietas aguas un día me miré no saben las tristezas que a mi alma le dejaron aquellos ojos verdes que nunca besaré Fueron tus ojos los que me dieron el tema dulce de mi canción tus ojos verdes claros serenos ojos que han sido mi inspiración aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar anhelos de caricia, de besos y ternura de todas las dulzuras que sabían brindar aquellos ojos verdes serenos como un lago en cuyas quietas aguas un día me miré no saben las tristezas que a mi alma le dejaron aquellos ojos verdes que yo nunca besaré no saben las dulzuras que sabían brindar los ojos verdes serenos como un lago serenos como un lago en cuyas quietas aguas un día me miré no saben las tristezas que a mi alma le dejaron aquellos ojos verdes que yo nunca besaré miré me quedé me quedé me quedé